Estamos en la Plaza 17 de Octubre y la verdad un placer tenerte Mati porque va a ser la última de este año por el momento y la verdad que gran convocatoria, la resistencia también por esta plaza y por el compartir que emociona también. ¿Cómo te sentiste vos hoy? La verdad hoy sí, hoy más que especial fue para mí porque después de un montón de tiempo que vuelvo a tocar no solamente en la plaza, por la plaza que es importante para mí. Los domingos de folclore, hace rato que no tocaba y bueno cuando me convocaron se me llenó el alma de volver a cantar acá ver a toda la gente otra vez, a todos los conocidos, a todos los amigos ahí y verlos bailando de vuelta así que sí, lo disfruté a full. ¿Y cómo viene este año? Porque venís también ayudando a un centro cultural que por ahí podés comentarlo un poco acá para que la gente conozca también el lugar y si hay fechas más adelante. Bueno, sí, veníamos con los chicos, con Maxi Retamar, con un montón de músicos ayudando a... Uno de los ejemplos es el que estuvimos el viernes pasado, Lealtad Bonarense se llama El Lugar, un lugar al que le robaron dos veces y bueno, se están levantando de vuelta y nos pusimos la camiseta nosotros para ayudarlos a hacer alguna peñita, algo que sea una vez por mes después más adelante la idea va a ser dos veces por mes pero por suerte venimos laburando y yo bueno, también arrancando de vuelta el año ahora con la música, tengo fechitas, también tengo el 25, el 60 y 125 por ahí el domingo 18 acompaño a Jonathan Guzmán en Bransen, un homenaje a Tamara Castro que le hacen y en marzo tengo otra fecha también y bueno, después también vamos a arrancar de vuelta con los talleres de danza así que ya tengo dos propuestas arrancando bien, haciendo lo que me gusta. Qué lindo, ¿podemos hacer como una trivia de alguna canción que le quieras dedicar a la comunidad de Brizos, La Plata Ensenada, de Folclórica? El título, cantarla. La canto... ¿Cómo vos quieras? No, canciones, tengo muchas canciones, una que nunca puede faltar en el escenario y los que me conocen saben que la cante hoy, una chacarera mía, que se llama mi compañera, la que le dedico siempre a mi amiga Laura Fonseca bueno, que ya no está conmigo, siempre le dije, si por siempre está, acá y en todos los escenarios, en Brizos, en La Plata, donde sea, esa chacarera tiene que estar siempre Canté un pedacito, así como expliqué, hay una parte que dice no llores mi compañera, la danza no terminó cuando llegue a nuestro encuentro la bailaremos los dos esa parte de la chacarera la escribí porque uno de los domingos de folclore justamente, acá en la plaza me había sacado a bailar una samba a ella y yo no quería no, no quiero bailar, está cansada y se enojó, y bueno, y se fue después de unos cuantos días pasó por acá, por la moto me decía, me debés la samba, me gritaba bueno, después sucedió lo que sucedió, bueno, el accidente que bueno, tuvo que partir y bueno a partir de, después de un tiempito que pude volver a cantar le escribí esa chacarera y la parte esa que dice no llores mi compañera, la danza no terminó cuando llegue nuestro encuentro la bailaremos los dos que increíble, la verdad que un placer escucharte y también lo que significa esta plaza para vos me inicié acá, acá ladito en la escuela 17 arranqué bailando con el grupo de la libertad con Felipe Elizondo y a partir de ahí todos saben que conocí la guitarra y no la largué nunca más siempre acá, en la escuela o bailando en la plaza desde chiquito ¿y un artista que puedas mencionar de folclórico para recomendar a las personas? artista tengo muchos mis referentes musicales siempre fueron los Carabajal por eso tengo ese estilo digamos, estilo bien santiagueño que me gusta a mí pero hay muchos, muchos artistas no me puedo definir por uno porque siempre escucho uno nuevo y me gusta y lo sigo y lo sigo pero siempre me están llamando conozco mucha gente, muchos músicos de allá y me están esperando para que vuelva ya voy a volver muchas gracias Mati gracias a la gente, a vos Chemo, a Fortuna Lagricense por estar y por tenernos en cuenta siempre a nosotros los músicos muchas gracias ¡Gracias!